Recuerda también que no todos lo te parecen. Permiso. ...e incluso le intentó lanzar un cabezazo. Segundos después, jugadores de los Tigres... ...un cuadazo brutal, es de las cosas que dices. ...y el resto, Ayala... ¡Nagüe! ¡Nagüe! ¿Qué tal, Nahuel? ¿Todo bien? Te mando un abrazo. Ya te lo dije. Ya te lo dije, irrespetuoso. Saludos. Irrespetuoso. Gracias. ...entro del área, puede venir con el centro, ¡ya lo hace el cabezazo! ¡Nooo! Saludos. Saludos. Por todo lo que existe. ¡Felicitaciones a vos! No. 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 ¡Tranquilo, Navuel! ¡Tranquilo! Lucas Lobos tuvo una jugada similar, igual, para definir la eliminatoria Aquí la tuvo Guiñac ¡Tranquilo, Navuel! 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 El pisotón es claro, el árbitro lo ve y entiende que no hay, que no hay, no hay intención. Vendrá el cambio de juego, tranquilizaron desde acá, le piden que le pegue, que le pegue, tiro, la decorre, rebote. ¿Qué quiere que hable? ¿Crees que hable? ¿Crees que hable? No, no, como estabas filmando. No, es video de pollo. ¿Video de pollo? Sí. No, mañana. Después sigamos hablando. Todo eso viene de una falta que comete Damian Álvarez. Uy, se equivocó el patón Y ahí la tiene Cardona, es ahí se va a animar Bien el segundo, bien el segundo, bien el segundo Recuerden también que no todo es lo que parece Permiso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nahuel! Después Nahuel se equivoca y Emanuel Villa demuestra Que ha recuperado su nivel, así lo dio Osvaldo Alaniz, que viene con el despegue largo Trata de sorprender a Nahuel, va a ser gol, 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 gol Y sí, o sea, efectivamente se le cruza a Eduardo Aguirre ¡Oh, es penal, eh! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Y la guitarra también Necesitan que lo salves Nahuel Guzmán Porque el equipo se está rezagando Y los tigres virtuales son como los reales Se empiezan flojo pero después... ¡Gracias!